¿Qué encontraste? ¡Parece algo brillante! Este río... ...solía estar repleto de navegantes que venían de visita desde diferentes aldeas. Nunca lo había visto tan vacío. ¿Qué es esto? Ahora no, hermano. Tenemos compañía. ¡Esos asquerosos mésiles! ¡Esto es verano! ¡Parece algo de su mala fiesta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No tardes! ¿Quién te crees que eres, eh? Ni siquiera sabes lo que te espera. ¡Vamos, levántate, hermano!